Que bonito cuando te veo a mi Que bonito cuando te siento Que bonito pensar que estas aqui Junto a mi Que bonito cuando me hablas Que bonito cuando te callas Que bonito sentir que estas aqui Junto a mi Que bonito seria poder volar Y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre hacíamos los dos Y a tu lado ponerme yo a cantar